Sí, sí, la verdad que es una pena, pero bueno, vamos a seguir, queremos ganar los últimos tres partidos que quedan para acabar con una buena imagen y seguir mejorando, yo creo que es lo único que nos queda. Sí, es otra derrota, pero es otra derrota distinta, yo creo que es muy distinto perder como hoy, contra el líder, contra la competición, yo creo que es un partido igualado, la primera parte creo que hemos estado mejor, la segunda ya es un poco mejor, pero bueno, yo creo que es un partido igualado, hemos caltado cara, hemos luchado, hemos corrido, hemos tenido ocasiones, o sea que yo creo que cambia, es muy diferente esta derrota a otras derrotas. Todo el resultado no, pero la imagen y el juego del equipo sí, yo creo que se ha visto un equipo que ha peleado hasta el final, yo creo que es la segunda parte sí que nos ha costado un poco más, pero yo creo que el equipo ha peleado, ha tenido lo que te digo, luego en el vestuario hemos visto el resumen y hemos tenido muchas ocasiones de gol, y yo creo que eso es bueno y hacía tiempo que no encadenamos tres partidos tan bueno.